El pasado viernes 5 de noviembre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitió un comunicado oficial en su página web, en donde anunció que empezará las investigaciones correspondientes sobre los permisos otorgados a la empresa ferroviaria Perurail que funciona en Cusco. Según indican en el escrito, la vigencia para solicitar los permisos tuvo fecha límite el 27 de julio del presente año bajo la tutela de Francisco Sagasti como presidente. A pesar de que la operadora de trenes turísticos Perurail solicitó en aquel entonces, 14 de junio del 2021, que se le renueva el permiso para poder seguir operando con el transporte de pasajeros y mercancías, así como el permiso de materiales y residuos peligrosos, este consentimiento sí se les fue otorgado incluso dos meses antes de la fecha de caducación, que fue el 20 de septiembre del 2021. Este suceso habría levantado la sospecha de las demás empresas, al igual que el del mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por ello, el ministerio que preside Juan Silva ha iniciado una investigación para determinar si el procedimiento se realizó en el marco de la ley. Según el comunicado, de haber conseguido el permiso por las normas de la legalidad, todas las acciones de Perurail continuarían con normalidad. De lo contrario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tomarán acciones legales contra la concesionaria. A continuación, te comparto los cuatro puntos del comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispuso la evaluación de los procedimientos de renovaciones y operaciones otorgadas a la referida concesionaria del Servicio de Transporte en tren en la región Cusco. Estos procesos de renovación de autorizaciones culminaron el 27 de julio del 2021 durante el gobierno anterior. La concesionaria solicitó el 14 de junio del 2021 la renovación del permiso de operación para prestar el servicio de transporte ferroviario de mercancías y pasajeros, así como la renovación del permiso de materiales y o residuos peligrosos. Sin embargo, los plazos de ambos permisos tenían en vigencia hasta el 20 de septiembre del 2021. Ante la renovación de los permisos otorgados dos meses antes de su vencimiento, la gestión del ministro Juan Silva ha identificado una presunta irregularidad. Por ello, ha iniciado una investigación para determinar si el procedimiento se realizó en el marco de la ley. De hallarse responsabilidades, se iniciarán las acciones legales y administrativas correspondientes. ¿Y tú qué opinas de la investigación que iniciará el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por los permisos otorgados a Perú Rail en el gobierno anterior? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!